Cartagena, patrimonio histórico de la humanidad y el Hemini Estéreo, símbolo de nuestra calidad picotea. Oye profeta, levántate, tú si duermes, ¿qué? ¿Qué pasa, Gale? ¿Me vas a tumbar la puerta? Te mandaron a decir que todo ha terminado. ¿Qué? ¿Cómo vienes tú a decirme que a mí me canseó? Si tan solo ayer hablábamos de amor y hoy nos volveríamos a ver. Cartagena, patrimonio histórico de la humanidad y el Hemini Estéreo, símbolo de nuestra calidad picotea. Pero tuvo que ser ella, porque tuvo que ser su peor enemiga. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo vienes tú a ver el tomo? Me ha pasado por mi lado No hace como San Juan No hace tratando A mi lugar Eso no me ha imprimido Para todo El corazón me lo tiene debilitado Si tuvimos los buscados Igual que a mi compadre Pititi En Cacahuita El hermano Encillito Mi compadre Original compadre Vamos encima Por eso es que está cancelado Si tuvimos los buscados Cállate Si antes otro por su lado Dice compadre Y ahora si la viena Está más cotizada Y se ve más buena ¿Sabes? Y ahora si la viena Está más cotizada Más enamorada Eso no me ha imprimido Lo que me pasó Está caído Oye esto va para Irama y Yerli La chica Gemini En Sambla Dicen Y entra Y entra Y entra Y entra Y es que la suerte La piense La piense La piense Me refiero a ti Me refiero a ti Me refiero a ti Me refiero a ti Y yo me refiero a ti Yo solo sé Dile 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 Que los trados Se me subieron a la cabeza Y es que un hombre borracho Le da hambre y busca su presa Y es que un hombre borracho Le da hambre y busca su presa Oye mi compadre Angel De Nueva Horizonte Igual que mi compadre De Nueva Horizonte Y es que un hombre borracho Y es que un hombre borracho Le da hambre y busca su presa Oye mi compadre Angel Dile 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 Que los trados Se me subieron a la cabeza Y es que un hombre borracho Le da hambre y busca su presa Oye mi compadre Angel Sonido de Julio Yo solo sé Lo equivoqué Oye mi compadre Baby Lozano Y es que los trados Se me subieron a la cabeza Y es que un hombre borracho Le da hambre y busca su presa Y es que un hombre borracho Le da hambre y busca su presa Giancarlo y el Jackie